Bien amigos de Locos por el Claudio Les voy a presentar este subwoofer de 12 pulgadas Aquí se ve el modelo, es el Beis 1K6 De la marca brasileña 7Driver Es importante que lean el manual de usuario Aquí viene el manual con su garantía Viene en portugués pero pueden entrar a la página de internet de la marca Y ahí viene el manual en diferentes idiomas Obviamente van a encontrar el español ahí Aquí está, este es el subwoofer Está disponible en 8, 10 y 12 pulgadas De momento está agotado el de 10 y 8 pulgadas Nada más tenemos ahorita el de 12 Pero estén pendientes de la marca y del distribuidor Que es Grupo Gorupos Para que les puedan avisar cuando estén ya disponibles Los de 10 y 8 pulgadas Bueno vamos a hablar de este subwoofer Que maneja una potencia RMS De 400 watts Ellos en su manual lo manejan por bobina En realidad vienen siendo 800 watts RMS Pero también es una marca que maneja potencias muy modestas Fácil va a dar arriba de 1000 watts RMS Este subwoofer de 12 pulgadas Aquí se ve la canasta que es de aluminio Son terminales tipo push Este modelo es doble bobina de 4 ohms Aquí se ve la ventilación para la bobina Que cabe mencionar que es de cobre de 2.5 pulgadas Es, les repito, bobina de 2.5 pulgadas De cobre Aquí está la suspensión No es tan alta pero toda la suspensión es de goma El cono es de papel prensado Cubre polvo de polipropileno Vamos a ver un poquito de sus especificaciones Y la caja recomendada es de 3.0 litros Es cuestión de que bajen el manual También pueden buscarlo en internet para que lo bajen Chequen si puede cumplir con las características O las exigencias que ustedes necesitan en su sistema de car audio Este es el modelo Base 1K6 De la marca brasileña 7 Driver Que ya pueden encontrar en México Les repito, ya para despedirnos Vamos a dejar en la descripción del video El link de los distribuidores que se encuentran en Aguascalientes Les invitamos a probar este subwoofer 12 pulgadas De la marca 7 Driver Marca brasileña Que es filiar De la marca Tarans Que todos ustedes ya conocen muy bien Gracias por ver el video